Yo quisiera me dijeras si algo existe entre los dos Para que tú conocieras que bonito es el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor entre los dos Mira si este amor es tan profundo que no hay un segundo Que no piense en ti Si cada minuto que te busco para mí es un gusto que no tiene fin Si sintieras lo que siento no habrá duda entre los dos Del cariño que te ofrezco con ternura y con amor Mira si este amor es tan profundo que no hay un segundo Que no piense en ti Si cada minuto que te busco para mí es un gusto que no tiene fin Si sintieras lo que siento no habrá duda entre los dos Del cariño que te ofrezco con ternura y con amor Con amor, con amor, con amor, con amor Con amor, con amor, con amor Con amor, con amor, con amor...